Y hemos visto con Arano salir con la Navidad a cantar una copilidad muy bien a la Navidad por el buen cantar o acompañando a Jardero a peñar con tu mujer a que pasarnos en el adorado con la Navidad a cantar una copilidad muy bien a que se puede dar un peñito con Argenius y Martín también nos cuelgamos el pincis esta vida hay que despoblir a que se puede dar un peñito con Argenius y Martín también nos cuelgamos el pincis Esta vida yo quiero vivir Esta vida yo quiero vivir Esta vida yo quiero vivir